Hola de nuevo, soy Ángela Escribano y vamos a ver la última lección del módulo 1, una lección súper importante porque vamos a ver lo que es la obligación legal de comunicar una sospecha de violencia de género dentro de las consultas sanitarias. En numerosas ocasiones, y aquí me voy a entretener un poquito más en esta diapositiva, sí que tenemos la percepción que el personal sanitario que sale de medicina sin haber oído hablar mucho sobre esta patología social que es la violencia de género, en algunas ocasiones tiene la sensación de que es una moda, de que es una novedad, pero no, fijaros, la ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 162, que antes ya lo hemos visto pero ahora que lo vamos a hacer un poquito más amplio, ya dice que tiene una obligación legal de comunicar una sospecha. Es cierto que el personal sanitario no es testigo en la mayoría de ocasiones de esa situación de violencia, pero cuando te lo están transmitiendo en la consulta sí que tienes que revisar y recoger todo ese episodio tal y como nos lo está contando la paciente. En ese momento, cuando hay una sospecha, tanto por los indicadores como por los diagnósticos que estamos viendo, la comunicación tiene que ser obligatoria. Es una sospecha, porque no somos testigos, pero sí que hay que hacerlo para luego seguir indagando a través de otros operadores, como puede ser la policía o puede ser el juzgado, si realmente a lo mejor esa señora tiene en el juzgado otros episodios, orden de alejamiento, una orden de protección, pero desde el personal sanitario la comunicación es obligatoria. Además, el personal sanitario son testigos protegidos, como lo hemos visto, y pueden declarar a través de un paraván o de una videoconferencia. Pero es que además, muchas veces sale en estas formaciones el secreto profesional. Cuando hay una sospecha de delito, el secreto profesional deja de ser secreto, porque es que si no, los juzgados nunca sabrían de estas sospechas de delito. Por lo tanto, el secreto deja de ser secreto cuando la sospecha es verídica, a través del episodio que nos está transmitiendo la paciente en ese momento. Nosotras y nosotros lo que hacemos a través de ese informe es un peritaje. Somos peritos, estamos transmitiéndole al juzgado, y además el juzgado así no lo dice, una foto de la mujer tal y como nos está contando esta situación. A través, muchas veces, de pruebas diagnósticas, incluso de fotografías, siempre que consienta la mujer, o de antecedentes. Es muy sospechoso entrar en la historia clínica de una paciente que a lo mejor en ese momento no está reconociéndolo, pero ves que tiene antecedentes, que tiene una relación directa con haber sufrido en otros momentos una situación de violencia de género. Y eso es una obligación de comunicación de esa sospecha al juzgado de guardia. ¿Por qué al juzgado de guardia? Porque juzgados de violencia sobre la mujer no hay en todos los departamentos de salud, y sí que hay juzgados de guardia que luego ya repartirán ese informe médico de sospecha al juzgado donde lo corresponda. Y así lo dice la ley integral. La ley integral, que como vemos, fue aprobada por mayoría absoluta. En el momento que vivimos, la política está un poco denostada, pero era tan importante aprobar ese texto legal que ese mismo texto legal nos está al personal sanitario, como vamos a ver ahora en el próximo módulo, diciendo que tenemos una obligación de comunicación. El artículo 15, y veremos todas las cuestiones que aborda la ley integral, le dice al personal sanitario que tiene que tener una obligación de comunicación. Y además, fijaros, el artículo 32 aborda la coordinación dentro del ámbito sanitario. Tenemos como servicio público, como los poderes públicos, abordar toda esa colaboración que garantice la prevención, la asistencia y la persecución. En el ámbito sanitario hacemos una prevención secundaria, porque a la prevención primaria ya hemos llegado tarde. Dentro de las consultas lo que vamos a hacer es evitar futuros episodios y ponernos en coordinación con las fuerzas de seguridad y con los organismos de igualdad. Eso es lo que viene a decirnos el protocolo que hemos visto en la lección anterior. Intentar que esas mujeres, esas pacientes que pudieran estar sufriendo una situación de violencia de género, no sean victimizadas de nuevo. Que lo que nos cuenten a nosotras en nuestras consultas, en nuestros informes, en nuestra historia clínica, sirva también para que los operadores que tienen que ponerse en marcha lo hagan con esa información que podemos transmitir a través de esos informes. Entonces, el artículo 15 de esta ley integral, que ahora veremos más adelante de manera más despacio, le dice a las administraciones sanitarias que tenemos que impulsar actuaciones profesionales sanitarias para optimizar esa contribución y para desarrollar programas de sensibilización y de formación que vayan en esta dirección. Entonces, además, las administraciones educativas, y esto sí que es algo que nos llama la atención dentro de sanidad todavía en medicina y en algunas formaciones, no se habla de violencia de género como un problema de salud. Entonces, lo tenemos que hacer cuando ya se está ejerciendo dentro de los ámbitos sanitarios. Dentro de los planes de salud, además, también vemos, como dice el artículo 16, que será el Consejo Interterritorial Nacional de Salud en ese seno, donde además llamará y consultará a todas las comunidades autónomas para que sean estas comunidades, con sus expertos y expertas, es que elaboren esas comisiones contra la violencia de género, que además tiene que emitir un informe anual, que además es muy sabroso, porque se ven cómo hay comunidades diferentes y de manera muy distinta elabora sus protocolos y cómo se accede a esa violencia de género. Los planes de colaboración son súper importantes. Dentro del ámbito sanitario tenemos muchos espacios fronterizos. Tenemos que tener esos documentos para poder colaborar, para que esa mujer que acabamos de detectar en nuestro centro de salud se pueda poner de la manera más rápida posible, con trabajo social y con toda la parte social. Si tiene niños y niñas, si tiene personas dependientes a su cargo, si la persona con la que convive está afuera, si tiene recursos económicos, si no lo tiene todo eso, tiene que hacer que esa paciente salga mucho más pronto de esa situación. Y por eso necesitamos que todas las administraciones públicas con competencias sanitarias se elaboren esos protocolos. Y sobre todo, y lo más importante, impulsar esas actividades de prevención, de detección precoz y de intervención. Cuando se detecta en el ámbito sanitario a una mujer, cuando ya nos ha dicho que sí, cuando ya tenemos casi la confirmación de que está sufriendo una violencia de género, lo más importante es poner en ese mismo momento en acción todos los recursos, toda la batería de derechos y de posibilidades para hacer que esa mujer salga lo más pronto de esa situación que afecta a su salud muchas veces también al de sus hijos y sus hijas.